¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos un vídeo bastante especial porque vamos a hacer un 50 cosas sobre mí. Por supuesto, este es el especial 100.000 suscriptores y... Pues qué deciros, ¿no? Mil gracias. Esto es una cosa que, bueno, que personalmente yo creo que jamás iba a llegar a lograr y, bueno, pues lo hemos logrado. Estoy la verdad es que bastante orgulloso, tanto de mí como de vosotros y de vosotras. Y nada, simplemente pues agradecer antes de nada todo, todo el apoyo y todo lo que habéis hecho estos años. Para mí esto es una auténtica locura, todo esto que me está ocurriendo. Y nada, espero que esto siga así, siga este rumbo y que pueda hacer pues de este pequeño hobby con el que empecé pues una especie de proyecto de vida o trabajo. Y bueno, basta ya de moñadas, ¿no? Por así decirlo. Y vamos directamente con un 50 cosas sobre mí, que es algo que yo creo que puede estar muy interesante para este especial 100.000. Ya que así, pues bueno, conocéis un poquito más de mí, ya que bueno, me voy a abrir un poco a todos, ¿no? Y a todas y bueno, vamos a darle caña. Bueno, empezamos con viajes. En mente tengo viajar a Canadá y a Vietnam. Para mí son dos países súper atractivos y que tengo que pisar en algún momento de mi vida. Actualmente he viajado bastante y he estado en Colombia, Punta Cana, Estados Unidos, Alemania, Italia, Polonia, Suecia, España, obviamente, Andorra, Portugal... Y Bélgica y Luxemburgo. Joder, están bastantes sitios ahora que lo pienso. Bueno, no sé si se me olvida alguno, pero la verdad es que he viajado bastante y me gusta mucho viajar. De hecho, este año, bueno, ahora ya es que estamos con cuarentena, pero iba a viajar a Estados Unidos otra vez, iba a ir a Nueva York y quería traeros un par de vlogs. Iban a estar bastante chulos para probar un poco, pero bueno, no ha podido ser por cosas del planeta, digamos. Así que nada, quedará en pendientes. Nunca, nunca, jamás me ha gustado mi pelo. O sea, lo odio, lo detesto. O sea, es que me veo ahora en la cámara y digo, qué asco, qué horror, lo odio. Y por eso he tenido muchísimos peinados. He tenido crestas, he tenido coletillas, he tenido pelo largo, he tenido moicanas, he tenido todo tipo de peinados porque nunca, jamás me ha gustado mi pelo. Y actualmente me lo quiero volver a dejar largo, a ver si yo, que sé, busco algún equilibrio en el que diga, me gusta, y ya lo deje ahí. Cuando tenía unos 15, 16 años, tenía muchísimos granos en la cara. También a veces me salían en la espalda. Y lo que hice fue, pues, someterme a un tratamiento, ¿no? En el cual, pues, tenías que tomar unas pastillas y te quitaban los granos. Era un poco horrible el tratamiento porque hacía que me sangrase la nariz, que tuviese la piel súper seca. Era un poco horrible, pero bueno, finalmente se me quitaron y actualmente es bastante raro que me salgan granos. Y eso que como, pues, pizzas, hamburguesas, chocolate, como todo tipo de guarradas. Y nunca, pues, me salen granos. Así que, bueno, simplemente eso. Que durante mi adolescencia era un cara paella. Siempre, siempre me ha gustado pasarme todos los videojuegos al 100%. Incluido trofeos, logros, como queráis llamarlo, barras de porcentaje, estadísticas, todo, todo al 100%. Y tengo muchísimos juegos pasados al 100%. Actualmente ya no lo hago porque me cuesta mucho dedicarles tanto tiempo. No tengo tanto tiempo como antiguamente. Pero sí que es verdad que siempre que puedo, si un juego me apasiona, lo intento exprimir al máximo. Mi consola favorita es la Dreamcast de SEGA. Para mí es una consola que me ha marcado mi infancia, ha marcado mi adolescencia. Y para mí siempre será la mejor consola que ha salido hasta la fecha. Hablando un poco de cine, me encanta, de verdad, me apasiona Star Wars. Siempre me ha gustado desde pequeñito. Pero eso no quiere decir que no me gusten otras sagas. De hecho, el Señor de los Anillos me parece una saga brutal. Lo mismo con Regresos al Futuro, Indiana Jones, Harry Potter... Todo ese tipo de sagas a mí siempre me han flipado. Pero si tuviese que quedarme con una, sería con Star Wars. De hecho, aquí en el cuarto que grabo no hay muchas cosas de Star Wars. Pero en el resto de la casa, la verdad es que tengo bastantes. Adoro, de verdad, adoro a mi hermano. La gente muchas veces tiene relaciones un poco malas con sus hermanos o hermanas. Pero yo personalmente adoro a mi hermano y le tengo completamente idolatrado. Me parece la mejor persona del mundo. Me encanta el olor a lluvia. Esos días que llueve y luego se va la lluvia y se queda ese olorcito, ¿no? Me apasiona, es que me encanta. Bueno, no sé si debería contar esto, pero una vez... Es que, bueno, qué vergüenza. Una vez tuve un problema intestinal, digamos, y tuve que ir, pues, a hacer de vientre. Vale, vamos a intentar hacerlo de forma... Voy a intentar explicarlo de forma poco agresiva. Bueno, tuve que hacer de vientre y lo que expulsé por mi orificio anal era más alto que la taza en la que estaba sentado. Bueno, no vamos a entrar en detalles. Cuando tenía 9 años, 10 aproximadamente, bueno, en esa franja de edad, era el payaso de clase. Ya sabéis, el típico al que todo el mundo le decía, ¿eh tal, haz un chiste? Pues yo era el que se sabía todos los chistes, el que hacía todas las bromas, el que vacilaba. Y, bueno, yo creo que eso también me ha condicionado mucho para ser quien soy actualmente. Actualmente solo hay dos videojuegos que me han hecho llorar. Estos son Valiant Hearts y Gears of War. Y mira que he buscado muchos juegos que me intenten sacar esa pena y sensiblona, pero no lo he conseguido. Hace poco jugamos a Brothers en un directo y estuve a puntito de llorar, pero no conseguí llorar. Así que, bueno, estoy abierto a que alguien me recomienda un juego en el que se llore a lagrimones. No me gusta en exceso la fiesta, ¿vale? Hay mucha gente que le gusta salir por los fines de semana por ahí y tal. Yo soy una persona bastante casera y la verdad es que nunca me ha gustado mucho salir por ahí. Cierto es que igual sigo una vez en semana o una vez cada dos semanas me gusta salir y tal. Pero siempre, pues, planes más o menos tranquilos, que no sea una locura. Y, bueno, siempre hay tiempo para todo, ¿no? Pero, vamos, personalmente prefiero estar en un plan de casa o hacer algo tranquilito sin muchas movidas. Y enlazando con esto, nunca, jamás, en mi vida he pisado una discoteca. Jamás de los jamases. Tengo un pequeño problema, llamémoslo así, y es que no me gusta tirar las cosas. Siempre que puedo las arreglo e intento darles la máxima durabilidad posible. O sea, por ejemplo, no sé, la webcam que tengo actualmente la tengo que cambiar. Y no quiero cambiarla porque como aún no se ha roto, tengo que seguir usándola. Y eso aquí ya es un modelo muy viejo. Pero, no sé, tengo ese pequeño tic que necesito exprimir las cosas y tirarlas cuando ya de verdad estén completamente rotas. De hecho, cuando era más joven llevaba las zapatillas con agujeros porque decía, no pasa nada, no pasa nada que esto aún aguante. De hecho, creo que sigo teniendo ropa de cuando tenía, no sé, 15 años ahí arriba en el cajón porque tiene que servir para... Tuve un problema, de verdad, yo me lo considero como un auténtico problema, y es que he sido adicto al zumo. Os lo digo en serio, o sea, no podía vivir sin zumo. Si faltaba zumo en casa me ponía nervioso y necesitaba beber zumo. Tuve de verdad muchos años una adicción muy fuerte a beber zumos. Me encantaba el de naranja, me encantaba el de manzana, todos los zumos me encantan. De actualmente siempre que hay zumo para beber, intento cogerlo porque es algo que siempre me gusta. Pero, pero, ya me he pasado al team Agüita. No me gusta nada, de verdad, nada, mear de pie. Tengo que mear sentado. No sé por qué, no puedo, o sea, sí puedo mear de pie, pero no me gusta. Necesito estar sentado, a excepción, por supuesto, de baños públicos por tema de higiene. Pero en casa, siempre sentado. Cuando tenía 16 años, 17, tenía, no voy a explicar por qué, pero tenía muchas facilidades para conseguir preservativos. Y, bueno, creé un negocio a base de eso. Y mucha gente me compraba y yo se los vendía. Y, bueno, diversos objetos también que tenía a la venta. Y el caso es que, bueno, podría decirse que fui dealer de condones. Off topic, total, me gustaría contaros muchísimas cosas, pero estoy seguro de que YouTube me va a desmonetizar el vídeo. Así que, bueno, que sepáis simplemente eso, que me quedo con muchas ganas de contaros mucha mierda mía, que yo creo que es súper interesante, pero no puedo porque YouTube nos corta el chollo. Me apasiona, me encanta, me vuelve loco el sonido del skate, de las tablas de skate, y el sonido de las espadas láser. No sé por qué, son dos sonidos muy característicos y que, uff, me apasiona, de verdad. Podría incluso ponérmelo de tono de alarma, porque me encanta. Bueno, esto es más sencillita. La verdad es que es complicado hacer un 50 cosas sobre mí, ¿eh? Os recomiendo pensar 50 cosas sobre vosotros, ¿eh? Cuesta la vida sacar 50 cosas. Pero, bueno, mi comida favorita, las patatas fritas. Me encantan, me vuelven loco. A lo largo de mi vida he tenido algunos problemas con la policía, incluso me han llegado alguna vez a, no a arrestar, pero sí a retener. Y, bueno, alguna vez he tenido que correr delante de ellos. Pero, bueno, cosas del pasado. De todos los países a los que he viajado, el que más me ha gustado ha sido Suecia. Cierto es que, por ejemplo, he estado en Miami, en Estados Unidos, y me impresionó muchísimo. Pero yo creo que el país que más me ha gustado y que mejor calidad y estilo de vida ofrece fue Suecia. Nunca, nunca se me ha dado bien en el instituto, vaya, jugar al fútbol, ¿vale? Siempre se jugaba mucho al fútbol, ya sabéis. Y yo, a ver, no era el peor de todos, pero nunca se me ha dado excepcionalmente bien. Y, bueno, es una cosa que tengo ahí que nunca me ha llamado la atención y que siempre ha sido un paquete en el fútbol. Soy cinturón negro de taekwondo, aquí es donde me veis. Llevo haciendo taekwondo muchísimos años, lo dejé ya hace un par de años, me saca el cinturón negro. Y lo dejé, pero es un deporte que personalmente a mí me ha marcado mucho y siempre me va a gustar. Y me parece de los deportes más completos que hay actualmente. Cuando era más joven me gustaba más que el fútbol el baloncesto. De hecho, jugaba mucho más a baloncesto y se me daba algo mejor. Tampoco era la leche, pero tampoco era un paquete. Y, bueno, siempre jugaba a minijuegos, por así decirlo, de básquet. Y siempre intentaba jugar al baloncesto. Me llamaba mucho más la atención y me parece más entretenido que el fútbol. Cuando veo películas de miedo o juegos de miedo entro en un estado bastante extraño. Porque como que sufro mucho, porque paso mucho miedo, porque soy un poco cagueta en ese aspecto. Pero a su vez me gusta. Es un poco una relación sadomasoquista. Y, bueno, personalmente me gusta bastante, pero a la vez no. Es algo muy raro. Y siempre que paso miedo intento hacer bromas y hacer reír porque es mi forma de liberar presión. Ya está. Tío, tengo la piel de la guira. ¿Qué pasa, Marina? Pues aquí, pasándolo bien. Qué puta mierda suena. Este pasillo antes no estaba aquí, tío. La verdad es que mola un montón. En plan, el... ¡Chist! ¡Ay, puta madre! ¡Joder a la puta! ¡Ah, tú, 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 tú! Odio, de verdad, odio, detesto las cucarachas. O sea, que ser más inhumano. ¡Qué asco! Actualmente, aunque me veáis aquí en YouTube y en Twitch, estoy trabajando y he trabajado en muchísimas cosas. He sido socorrista, he sido profesor, he sido monitor, he sido bastantes cosas. La verdad, he trabajado en muchos sitios. Y, bueno, la verdad es que yo creo que es algo que la gente tiene que hacer. Simplemente probar varios trabajos porque te curte bastante. Mi canción favorita es Chop Sway de System of Alone. Y, bueno, es una canción que actualmente no escucho tanto, pero como hay que elegir una canción favorita, ¿no? Si tuviese que elegir una canción favorita sería esta por la cantidad de veces que la he escuchado, por lo que me ha marcado y porque sigo pensando que es una canción de la que nunca me voy a cansar. O que no la escuche ya tanto, creo que es una canción que nunca me voy a aburrir de ella. Cuando era más pequeñajo, digamos, mi crush era Abril Lavigne. De verdad, esa chica me volvía loco. De hecho, cuando era pequeño es que no existía ni la palabra crush. Mi serie favorita es Cómo conocí a vuestra madre, How I Met Your Mother. No es la mejor serie del mundo, porque si me preguntáis cuál es la mejor serie no os voy a decir esta, pero personalmente, para mí, es una serie que es muy completa, te ríes un montón, tiene un montón de realidades plasmadas y creo que es una serie completamente buena y que es perfecta. Actualmente estoy pensando en adoptar un gato, fuertemente, la verdad. Así que es posible que de aquí a un tiempo igual tengamos una mascota por aquí dando por saco en los vídeos. Esto no sé si lo debería poner incluso en mi currículum, pero hay mil personas que se piensan que mi primo es Abraham Mateo. Que bueno, para quien no sepa quién es Abraham Mateo, pues es un típico cantante ídolo pop de juvenil, ¿no? Y bueno, por diversas cosas que ya contaré si es en algún directo, pues conseguí que mil personas se pensasen que mi primo era Abraham Mateo. Puede que hasta haga un vídeo contando esta historia, porque la verdad es que es bastante extraña. He vivido varios poltergeists, ¿vale? De cosas que se mueven solas, armarios que se abren y se cierran, sillas que se caen... Cosas muy extrañas a las que jamás he conseguido darles un sentido y jamás he conseguido explicar por qué han podido ocurrir. Pero actualmente no creo en fantasmas ni en nada por el estilo. Simplemente son cosas que he vivido, alguna explicación tendrán, pero yo no he sabido dárselas. Soy bastante, bastante, o me considero bastante exquisito con el cine. No veo cualquier peli y me gusta mucho seleccionar la peli que voy a ver. El cierto es que a veces, pues, oye, pon esta peli y se pone y se ve. Pero cuando tengo que elegir una peli soy bastante, bastante exquisito. Solo me gusta el cine bueno, por así decirlo, aunque también adoro el cine malísimo. Rollo Megatiburón contra Gigapulpo o Tiburones con patas o cosas... Ese tipo de cine de serie B también me gusta bastante. Me gustan mucho los tatuajes y los piercings, aunque actualmente no me haría uno. Como mucho, me haría un tatuaje, pero dúdolo enormemente. Así que nada, simplemente eso, ¿no? Que me encantan los tatuajes, me encantan los piercings, pero en mi cuerpo no. Me he abierto la ceja izquierda tres veces. Una vez contra una piedra en el colegio, que me escurrí y me abrí la cabeza. Otra, esta es muy patética, tirándome en plancha a la cama porque me di con el bordillo. Súper triste. Y la tercera, mi hermano me tiró un frisbee, no lo vi, me dio en la cara y también me abrí la ceja. Así que bueno, me la he abierto tres veces y de hecho, bueno, aquí no se verá, pero tengo ahí cicatriz y tengo estos pelos así un poco revoltosos porque tengo ahí la marca. Me he roto la clavícula, de hecho se me nota, bueno, no me voy a quitar la camiseta, pero se me nota. Me he roto la muñeca y me he roto un dedo pequeño y no me he roto creo que ningún hueso más. Y actualmente tampoco me ha picado nunca una abeja, porque de hecho dicen que el 100% de la población o se ha roto un hueso o le ha picado una abeja. En mi caso, me he roto tres huesos. Me aterra, y esto es algo que me pasa desde hace relativamente poco, porque de pequeño no me pasaba, pero me aterra el mar. No me gusta quedarme en alta mar, lo paso un poco mal. De hecho, el otro día estuve viendo un vídeo de un tío que se bañaba en alta mar y de verdad que estaba taquicárdico viendo el vídeo. Ay Dios, sal del agua, ¿sabes? No sé. Me aterra el mar, tuve también una experiencia extraña, por así decirlo, en el mar. Y no sé, desde entonces yo creo que le he cogido miedo. Bueno, todas las experiencias que estoy diciendo, como lo de Abraham, Mateo, lo del mar y todo esto, puede que algún día, si me animo, lo explico en un vídeo o en algún directo, porque como me ponga aquí a explicarlo, nos valga mil. He jugado a toda la saga de GTA. GTA 1, GTA 2, 3, Vice City, Vice City Stories, GTA Game Boy, GTA... Todos los GTAs y pienso que el GTA 4 es el mejor. Obviamente GTA 5 tiene muchas más cosas, por ejemplo, pero para el contexto de su época y cómo es el juego y demás, creo que GTA 4 es el mejor GTA de toda la saga. Pues no ser un desgraciado, que me he quedado sin batería en la cámara mientras grababa esto. Bueno, ya se ha cargado la batería, seguimos. Me cuesta mucho mantenerme despierto por las noches, en plan, cuando llegan las 12, la 1, las 2, estoy que me caigo de sueño, da igual que esté de fiesta, da igual que esté en casa, da igual cualquier cosa, porque generalmente estoy que me caigo de sueño, a no ser que esté jugando online, no sé por qué. Actualmente no veo nada la tele, de hecho tengo una tele en casa y está desenchufada, y llevo como dos años aproximadamente sin ver nada de televisión. Desde siempre he sido una persona muy vacilona, muy troller, y siempre me ha gustado mucho, pues eso, en plan, picar, estar ahí como jiji, jaja, siempre con respeto, ¿vale? y con confianza, pero bueno, los que me veáis sobre todo en directo sabéis que soy un poquito, pues eso, un poco pillín, ¿no? un poco pícaro. Me saqué el carnet de coche a la primera, tanto el teórico como el práctico, y la verdad es que estoy bastante orgulloso de ello. Por otro lado, soy un estudiante pésimo, siempre he suspendido, siempre he tenido que ir a recuperaciones, pero nunca he repetido curso, y he conseguido sacarme una carrera, he conseguido hacer la selectividad, he conseguido hacerme un módulo superior, en fling, que he estudiado bastante, a pesar de ser un estudiante nefasto. Si tuviese que elegir un género musical, me quedaría con el rock o el punk, pero sí que es verdad que actualmente me gusta todo, te escucho Bad Bunny, como te escucho Slipknot, como cualquier grupo, a excepción del flamenco, no me gusta el flamenco. Pienso que Willyrex es el youtuber icónico por excelencia, y la verdad es que de pequeño le veía un montón, y pienso que es un tío que se ha ganado en la posición en la que está a pulso, vaya, ha sabido hacerlo muy bien, y bueno, yo siempre he sido muy fan de Willyrex, aunque actualmente pues no vea sus vídeos. Claro, por otro lado, le sigo en redes sociales. Entre invierno y verano, me quedo 100% con invierno. Me considero una persona muy cariñosa, cuando cojo un poco de confianza, cierto es que soy una persona bastante cariñosa, y que me gusta transmitir ese amor, el love is in the air, ya sabéis, amorcito. Y por último, si sé contar, porque capaz soy de no haber contado bien, no me gusta nada el fútbol, no soy de ningún equipo, no veo fútbol, no sé ni las reglas del fútbol, ni sé quién juega en qué posición, ni nada. O sea, bastante que creo que Messi y Ronaldo están actualmente jugando, uno en el Barça y otro en el Madrid, pero igual esto que estoy diciendo es mentira, porque no sé absolutamente nada de fútbol ni interés que tengo. Y ya está, chicos, este es todo el especial de los 100.000. Espero que os haya gustado, que me hayáis conocido un poquito más. Y nada, espero que sigáis aquí todo el tiempo, bueno, que siga por lo menos el canal activo, que espero que sea mucho. Y vamos a seguir dándole muchísima caña al channel, seguiré subiendo, por supuesto, vídeos, y bueno, igual también veis alguna variedad en el canal, como esta, ¿no? En plan rollo blog, rollo de tú a tú, ¿no? Y nada, espero que os guste el vídeo, vaya, que os haya gustado. Que dejéis un buen like, una buena suscripción, y nos vemos, muchachos, pues mañana con otro vídeo, como siempre. Chau.